La temática de una manera ligera y somera, sin entrar mucho en conceptos complicados, porque tampoco tenemos un nivel muy avanzado, pero bueno, ya veréis que con poco que se sepa se pueden hacer cosas muy interesantes. En una visión un poco general, ¿qué vamos a tratar? Bueno, pues hablaremos un poco de conceptos de programación matemática, algunos lenguajes de modelaje algebraico, la optimización en Python, por qué Pyhomo, ¿vale? Y luego Carlos pasará a comentar algunos ejemplos que hemos realizado, centrándonos ya en problemas de la industria. Bueno, programación matemática. ¿Por qué es importante la programación matemática? Pues bien, nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros productos en la industria, nos ayuda, haciendo este tipo de problemas, a aumentar los beneficios. Se puede, con optimización matemática, ver el tema de reducción de riesgos ambientales, reducir costes de producción. Y luego, como nosotros somos ingenieros químicos, centrándonos más en nuestra área, pues ya podemos incluso la selección de equipos, la selección de rutas de proceso, ¿vale? La gestión logística, mercancías, sectores, horarios, de todo un poco. ¿Vale? Bueno, la programación matemática lo que busca es, de funciones dadas, pues buscar los máximos y mínimos de esas funciones. Pues serán, máxima producto que puedo hacer, qué máximo beneficio puedo tener, siempre en un rango, digamos, restringido. No todas las soluciones valen, pues no, pues aquí, esta solución valía, pero tengo una restricción, pues bueno, llego a lo que sería. ¿Vale? En cuanto a problemas de optimización, bueno, pues se pueden asumir en cuatro problemas. Los problemas lineales, lineales entre los mixtos, no lineales y no lineales entre los mixtos. Aquí se muestra, pues, un ejemplo general de lo que sería un problema de optimización, maximizar o minimizar. Una función sujeta, pues, a diferentes restricciones, que pueden ser restricciones de igualdad o restricciones de desigualdad. O sea, no vamos a entrar mucho más allá. En cuanto a programación lineal, ¿qué se puede comentar? Bueno, las funciones o los objetivos que tenemos se representan siempre por funciones lineales, tanto las funciones objetivo como las restricciones. Uno de los algoritmos que se utiliza para este tipo de problemas es el algoritmo del simple, que, bueno, tampoco vamos a entrar mucho en comentarios. Y un problema muy típico de programación lineal es el llamado problema del transporte. Bueno, yo tengo plantas de producción, tengo diferentes mercados, ¿qué cantidad mando de cada planta, cada mercado, para que ese coste de transporte sea mínimo? Bueno, pues, es un problema típico de programación lineal. En cuanto a la programación lineal mixta entera, aquí ya es muy interesante porque, aunque seguimos tratando funciones, digamos, objetivos y restricciones lineales, vamos a incorporar variables binarias, lo que nos va a permitir hacer que tomemos decisión. Seleccionar, es un problema que dice selección de la mejor ruta de producción, podemos seleccionar, pues, vale, ve por aquí, ve por allí, coge este reactor, coge este equipo, en un, se puede hacer como honorario, incluso. Y, bueno, os voy a poner aquí un poco la filosofía matemática que se diría el método, el tema de disfunciones, que se conoce. Como son variables binarias, pues, pueden adquirir el valor de 1 o 0, 1 selecciona, 0 no selecciona, y entonces nosotros, cuando decimos que seleccione, pues, tendremos nuestra función, que deben ser costes o lo que sea, restricciones, que tendrán unos ciertos valores y demás, y si no lo seleccionas, como también van a entrar al programa, pues, decimos que todo eso, pues, sea 0. ¿Vale? No, entonces, ponemos todas las ecuaciones de los problemas, pero, pues, es de salud. Uno de los algoritmos que se utilizan para resolver este tipo de problemas se conoce como ramificación y acotamiento, y lo que hace es dar diferentes valores de 0 y 1 a todas las variables binarias que tenemos para formular una cantidad de problemas lineales, con lo que queda simplificado el problema, los resuelve todo de una manera lineal, como antes, y luego los compara entre sí para dar a ser la problemática. Este es el último. ¿De acuerdo? Como ejemplo, pues, la selección de la mejor ruta de producción, pues, en cuanto a programación no lineal, bueno, pues, ya del nombre se deduce, en este caso, la función objetivo y o las restricciones lineales y no lineales. ¿De acuerdo? Podemos tener 40 restricciones lineales, pero si la función objetivo y no lineal, pues, ya estamos entrando en este tipo de problemas. Los algoritmos que se utilizan, pues, uno de ellos es que las variables que cumplen con los óptimos cumplan las condiciones de optimalidad de Carus-Puntaker, que tampoco vamos a entrar en ellas para más información, después podemos hablar de ellas. Como ejemplo, pues, ya centrándonos un poco más en la ingeniería química, que es donde suelen aparecer más este tipo de problemas de optimización, pues, el diseño de un reactor continuo de tanque agitado. Y, bueno, la programación no lineal mixta entera, estos son los problemas más difíciles de optimización. Ahora ya aquí tenemos de todo, función objetivo y o restricciones no lineales, y aquí también incorporamos esas variables binarias que nombrábamos antes para que tome también esas decisiones. Escoge este, no lo escoja, que pasa así, ¿vale? Bueno, uno de los algoritmos que se utilizan son el de las aproximaciones exteriores, que va haciendo, pues, eso, aproximaciones a la función, y se va arrimando hasta llegar a unos valores, pues, bueno, más o menos óptimos. Y, en este caso, igual que anteriormente, en la selección de la mejor ruta de producción puede ser un ejemplo típico. En cuanto a lenguajes de modelado algebraico, bueno, pues, tenemos AMPL, sencillo de utilizar, un poco complicado de interactuar con él, tiene solver libre, o sea, que lo hace interesante, GAMS, que nosotros lo utilizamos bastante en la ingeniería química, problema de pago, no para nada. ¿Vale? Y luego AIMS, que, bueno, está diseñado para resolver problemas de optimización, a gran escala, programación de actividades. Este es muy bueno para la elaboración de horarios, si, por ejemplo, estás en una empresa, no eres ingeniero, estás en el departamento de finanzas, o estás en otro departamento, y quieres elaborar, digamos, los horarios de producción, los turnos, los que vienes al trabajador, bueno, este es bueno, y también son problemas típicos de optimización, no se pueden utilizar. Bueno, optimización en Python. ¿Por qué Python? Bueno, pues, Python incluye varios paquetes de optimización, que son los que se muestran aquí. El primero de todo utiliza notación matricial, optimización conversa, PUL, que también trabaja... El Python tiene muy buenos resultados, esto sí que hay que remarcarlo para LP y MLP, que hemos dicho que era el que introducía las variables binarias, pero no resuelve los no lineales, por lo tanto nosotros tenemos que avanzar un poco más. OpenOp, que cuenta con más de 30 solvers, está muy bien, y PAYOMO, desarrollado por Sandia National Laboratories, en Estados Unidos, que permite la formulación de modelos algebricos en Python. y estos chicos de aquí, que no son tan chicos, que ya son gente, como se dice, de donde soy Granada, están invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de estos paquetes. ¿Por qué PAYOMO? Bueno, pues se comunica directamente con los principales solvers de AMP, de GAM, con GLPK, con iPod, o sea, en eso no hay problema. La programación es muy similar a la que se utiliza con los otros lenguajes algebricos, es muy, muy, muy parecida a GAM. No sé si GAM lo conocéis. ¿Alguien conoce GAM? Pues la programación es prácticamente muy similar, de hecho también se trabaja con SETS y este tipo de cosas. Importante, bueno, compatible con Python 2 y Python 3, gratuito, aquí nos tiene que salir la sonrisilla traviesa, porque no todas las empresas se pueden permitir. GAM tiene una versión gratuita, sí que es cierto, pero claro, lo que nos interesa hay que pagarlo, y este con PAYOMO se puede utilizar todo. Maduro, muy bien documentado, una instalación fácil mediante PAYOMO, porque sí que los sobres se instalan aparte. Te descargas los ejecutables de las páginas donde estén y los incorporas al PAYOMO. Bueno, aquí pongo adaptabilidad, modelado, pues de la mayoría de los problemas, SOGAS, lo que es una maravilla. Bueno, y sin más, yo ya me callo, y vamos a lo interesante que os va a enseñar Carlos los ejemplos que hemos preparado. Bueno, la desgracia a Dani por la introducción y damos algunos ejemplos. El primero de ellos, como comentaba Dani, es el de transporte, que consiste, como ha explicado Dani, en llevar a marca a unos mercados y nos producen las plantas, así que nos cueste lo mismo posible, por supuesto, y eso se produce por la distancia. Aquí vemos un ejemplo y vemos como hay dos, de tres mercados y dos plantas, y eso son todos los enlaces posibles que tenemos. Para ello, pues tenemos que hacer la solución óptima, la mejor que hay, para satisfacer la demanda de cada planta, pero la producción de cada mercado no la sobrepasa, porque hay una producción máxima. Y en Payomo, pues se traduce así, si no importamos Payomo, y en Payomo los modelos se pueden de dos formas, o abstractos o concretos. Y eso vamos a resolver de forma abstracta, que consiste en, primero lo ponemos en forma matemática y luego, a partir de un archivo de texto, introducimos los datos. Primero, decimos, mientras es, las plantas y los mercados que hay, y después, pues claro, tenemos la demanda mínima de la demanda mínima de cada planta y la producción máxima de cada mercado. Después está la distancia que hay entre plantas y mercados y un parámetro que nos relaciona el coste con la distancia. Y estos son nuestras variables que son la cantidad de productos que nos lleva de planta a mercado. Y deben ser no negativas, porque no tiene sentido que sea negativo. Y esta es nuestra función objetivo que queremos minimizar, que son los costes totales. Por lo tanto, en Payomo como decimos esto, definimos nuestra función objetivo, que es la misma, y a Payomo le decimos que esta es nuestra función objetivo mientras esto. Le decimos que funcione es con el nombre y por defecto viene a minimizar, pero en este caso lo puedo extraer para remarcarlo, que queremos minimizar los costes. Estas son las restricciones que hemos comentado anteriormente, que es que la demanda no sea, que se haya satisfaz la demanda pero no sobrepase la producción máxima. Y se lo introducimos mientras constrain las restricciones. Le decimos que funcione es y bueno, este es el lenguaje que no nos entretemos mucho. Si estén interesados os voy a preguntar luego. Y... ¿cuántas? Y este es el activo que ha comentado anteriormente que introducimos los datos. Aquí, pues tenemos cuatro mercados y tres plantas. Introducimos la demanda mínima máxima de cada uno, la distancia que hay entre ellos y el costo de distancia, pues lo que nos relaciona el costo de distancia. Bien, la terminal escribimos le decimos que resuelva el problema de transporte introduciendo desde los datos le decimos el archivo con cuáles y usando el sol que resuelve problemas lineales tanto mixtos como un césar o un césar enteros. Esta solución nos produce un archivo de resultados donde nos indica el valor de la función objetivo que es el coste total que nos costaría transportar este producto y la cantidad de producto que nos lleva de plantas en mercados. Esas son las que van enteros las que van enteros no las ponen no las indica. Ya vamos a ver otro problema típico en industria química pero en este caso es lineal para simplificar las cosas. Lo que tenemos son tres reactores y nos interesa producir C pero podemos comprar A y producir B o sea después producir dentro de los dos reactores C o B como sabéis que es un reactor químico ¿no? ¿No lo sabes? Vale no voy a continuar y B o comprar los de exterior que es más caro que comprar como comprarás pues pues uno o dos no se pueden decir los dos tenemos que elegir uno u otro eso es importante porque no podemos tener los reactores funcionando sin una tontería también y queremos ver cuáles de los caminos es el más efectivo y para ello se usan los binarios y vamos a usar el sobre el GLPK en este caso vamos a usar en un modelo concreto hicimos inclusive directamente los parámetros frente al archivo y definimos las variables binarias cada una indica si el reactor existe o no existe si es uno existirá y si es cero no existirá la condición definimos las variables que salen de balances de materia de cada reactor y cada nodo que tenemos en el problema en este caso tenemos tres reactores y dos nodos por tanto no saben muchas variables pero y tienen que ser no reales porque indica la concentración que tenemos de cada producto y que la contracción no puede ser negativa lo podemos tener en menos B por ejemplo pero el coste si que puede ser negativo por lo tanto no indicamos nada ahora metemos las restricciones que lo que ha comentado Dani anteriormente por supuesto tenemos que indicar mediante mediante binarias si existe o no existe el reactor para ello usamos estas disyunciones que se introduce para cada reactor reactor 1 reactor 2 el reactor 3 y los nodos los dos nodos son estos aquí no indico la función que es porque introduzco dentro de esta expresión cuál es la función directamente no hace falta que le indique cuál es la función porque de esta forma es más rápido y esta es muy importante que indica que le obligamos a decidir entre uno u otro reactor no puede decir los dos por lo tanto sumamos el dos y el tres y le obligamos que sea igual a uno es decir que uno o el dos no existe que sea igual a cero pero el otro sí y de esta forma le obligamos a elegir indicándole el máximo de c que tenemos que producir porque hay un máximo el mercado no demanda tanto a c por lo tanto hay un máximo de 10 y el máximo de a va a ser 16 y en este caso indicamos que maximice la función objetivo que será esta indicando el beneficio de producir c y le restamos todos los costes anteriores de comprar a comprar b y los costes de cada reactor y maximizamos esta función para obtener el máximo de beneficios y este es el activo que nos produce este es el beneficio máximo que vamos a obtener y nos indica aquí nos indicará si existe o no existe el reactor el reactor 1 no existe y no se compra b o sea b en el exterior no se compra se compra solo a pero existe el reactor 1 y existe el reactor 2 el 3 no existe por tanto usaremos el reactor pero permíteme que añada como es un problema de lineal de nuestro entero y estamos añadiendo disyunciones que habíamos dicho que descomponía el problema en varios LP y luego los comparaba también te dice el número de sus problemas que ha calculado también esa información también te la da en el archivo de solución bueno antes la solución como la cantidad de 10 de pp se puede decir que es lo máximo que podemos producir y esta es la solución final lo anterior era una superestructura no se ve todas las soluciones posibles y esta es la solución final la más óptima donde bien compramos a de a pasamos a b donde se compra b exterior y usamos el reactor 2 en lugar del 3 es un reactor y este es otro problema donde en lugar de ser 10 la cantidad máxima de C es mayor pero el exceso que ve de C nos obtiene menos beneficio por lo tanto si en este caso si compramos b exterior pero usamos el reactor 3 en lugar del 2 y vemos como podemos ir jugando para con esto para ver qué opción es la más idónea en nuestro caso y otro problema muy típico en la solitaria de la ingeniería química es un reactor de tanque agitado donde usaremos un solver no lineal porque aparecen ecuaciones no lineales ya y en este caso usaremos el hipof que fue el diseño por un ingeniero químico porque nos interesa tanto el tema pues estamos y aparecen aquí reacciones químicas y este ejemplo lo he usado en este libro que va a ser muy interesante si queréis verlo hay de todo tipo de no solo para la ingeniería química sino más campos y aquí lo que queremos es maximizar es P lo que nos interesa es este producto que está en medio por lo tanto tenemos que ver las condiciones aquí vemos las es concreto comentario y le indicamos la velocidad de reacción de cada a cada reacción y la concentración inicial de A para la concentración inicial de A en este caso tenemos que inicializarlas porque para un no lineal es importante porque depende de donde empiezas o sea nos llevamos a un sitio a ser no lineal por eso es importante para llegar a una solución óptima eso más o menos te orientas te orientas no es no tienes que ponerlo en un lugar bueno bueno o saber un poquito sobre y tienen que ser todas positivas no negativas porque no tienen mucho sentido contra el mundo y y aquí me planteo el avance de materia en el reactor para cada componente y a obtener las restricciones aquí lo que nos interesa es también la variable es el tiempo de residencia que para que no sepa es el tiempo que pasa el producto dentro del reactor desde que entra hasta que sale y eso nos implique cómo avanza la reacción y por tanto es una variable muy importante el proceso de química y vale estos son dos SC la variable C o sea hay tres componentes ABC y D por lo tanto es haciendo cuatro balances de materia para cada componente y el resultado que obtenemos es maximizando C obtenemos que el valor de la función objetivo es esta que coincide con la cantidad C porque es lo que estamos optimizando por lo tanto las condiciones son la mejoración aquí la cantidad obtenida la cantidad de A el volumen de reactos y la cantidad de A bueno está la biografía usada como es consultado y alineamientos a los que han ayudado nuestros profesores y a Francisco Navarro que nos está aquí nos voy a venir en Estados Unidos y muchas gracias aplausos 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 aplausos